Televisión y Movimiento Auditorio, les saludo con muchísimo gusto, en este día viernes 4 de diciembre se empieza a calentar el ambiente político en Oaxaca con miras a la sucesión gubernamental, pero también a la renovación de presidencias municipales y por supuesto a las diputaciones locales, el pueblo hace bien y tiene muchísima razón cuando utiliza este término de políticos chapulines para designar aquellos representantes populares que van de un cargo a otro, y ya se han comenzado a dar precisamente renuncias de funcionarios, algunos de ellos que no han hecho bien su papel, algunos otros que han tenido una actuación sumamente gris en el desempeño de sus funciones, pero que van en busca de nuevos cargos, de nuevos cargos de representación popular y como le comento, este año 2016 tenemos la renovación de la gobernatura, presidencias municipales y diputaciones locales, por lo pronto en el partido revolucionario institucional, ya suenan por ahí más de tres nombres de gente que aspira a dirigir el destino de esta entidad, y mientras esto sucede, hay habitantes de asentamientos muy cercanos a la capital que desde hace años han tenido un reclamo justo, un reclamo de atención a demandas que no han sido escuchadas, que no han sido atendidas. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues los vecinos del fraccionamiento, el Rosario, seguramente usted ha escuchado de este asentamiento humano muy cercano a la ciudad de Oaxaca, nada más para ponerle antecedente, el fraccionamiento del Rosario es la unidad habitacional más grande que hay en el estado de Oaxaca, y que está ubicada en la jurisdicción de San Sebastián Tutla, para este municipio representa el fraccionamiento del Rosario la fuente más grande de ingresos, hay una disparidad muy grande, son el dato que yo tengo, y si no más adelante que nos lo corrijan nuestros invitados, alrededor de 10 mil los habitantes que están asentados en esta jurisdicción, y que en comparación con el casco de este municipio, pues representa una cantidad enorme, el casco tiene alrededor de 2 mil, 4 mil habitantes, ¿verdad? La agencia municipal del Rosario tiene no más de 200 habitantes, son cantidades muy, muy, muy disparejas, pero ¿sabe qué? Que el fraccionamiento del Rosario no recibe en la misma proporción los servicios que debe de recibir. Estoy hablándole de seguridad pública, estoy hablándole de alumbrado público, recolección de basura, y qué decir de sus calles, es más fácil transitar a pie que en vehículo, ¿eh? No sabe uno cuándo se va a encontrar con un tope o se va a encontrar con un bache, un bache enorme por este fraccionamiento. Si usted ha tenido oportunidad de circular por ahí, ya sabe de lo que le estoy hablando. Y bueno, esto también me hace recordar que hace 7 años, si no mal me equivoco, ahí en el módulo de policía, un grupo de hombres llegó, masacró a dos elementos de esa corporación, y desde entonces el fraccionamiento del Rosario permanece sin seguridad pública. ¿A quién le reclamamos? ¿A quién le exigimos este servicio que es tan importante para los vecinos de esta jurisdicción? Bueno, pues hoy que nos platiquen nuestros invitados del día de hoy. Le doy la más cordial bienvenida a Yafet González Labra. Él es vecino de esta jurisdicción, pero también es representante del sector Infonavit. Yafet, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Está con nosotros también Guadalupe Gómez Espinosa, habitante del mismo fraccionamiento, pero representante del sector Ivo. Guadalupe, bienvenida. Un gusto saludarte. Y también nos da, está con nosotros, nos acompaña con su presencia la profesora Uri León Tapia, también vecina del fraccionamiento del Rosario y representante del sector Foviste. Gracias, profesora. Mucho gusto. Bienvenido. Un gusto poder platicar con ustedes. ¿Cuántos años tiene de fundado el fraccionamiento del Rosario? El fraccionamiento del Rosario tiene de fundado 29 años. 29 años. Nosotros los del sector Foviste tenemos 25 años de habitar ese fraccionamiento. Se dijo en su momento que era el fraccionamiento mejor planeado, mejor atendido y en todos los sentidos, el mejor en el estado de Oaxaca. Hoy lamentablemente podemos decir que es el peor. El peor en seguridad. El peor en atención de sus autoridades. El peor en alumbrado público, como usted atinadamente lo decía. Y el peor en todos los sentidos. Somos alrededor de 11.500 habitantes de este fraccionamiento en la que componemos todas las unidades que son Ivo, Infonavit, Foviste y Punta Vizcaya. Desafortunadamente el representante de Punta Vizcaya no pudo asistir por cuestiones de trabajo. Desde hace 25 años nosotros hemos venido intentando colaborar, participar con las autoridades y la población de San Sebastián Tutla, cuestión que hemos visto denegada. En el 2003 solicitamos al Instituto Estatal Electoral la participación nuestra en la elección de autoridades municipales. Un dictamen que dio el Instituto fue de que nosotros asistiéramos a la asamblea en la que se iba a nombrar la autoridad municipal. Nos organizamos animados en que nos iban a tomar en cuenta. Fuimos, pero nuestra sorpresa fue tal, al encontrar todo el casco del municipio cerrado. Camiones, tractores, todas las entradas principales cerradas y los habitantes con palas, machetes, picos y demás. Negándoles sus derechos políticos. Negándoles nuestros derechos constitucionales. Claro. Nosotros pensamos, vienen señoras con niños, no venimos a confrontar. Venimos a participar, nos dimos la vuelta y entendimos de que no había tal apertura. Por lo tanto, hasta la fecha, después de 25 años, logramos que a través de instancias jurídicas fuera el Tribunal Electoral de Oaxaca quienes nos dieran la posibilidad hoy de poder participar. Ya nos enteramos a través de los medios, a través del periódico, de la radio y todo, lo que está haciendo la autoridad, satanizando un dictamen jurídico de que nosotros, ¿por qué? Que estamos contra los usos y costumbres. Creo que los usos y costumbres no son malos en municipios en donde se atiende a las personas, en donde se les da la oportunidad de participación. Y aquí, pues nosotros vemos que no procede. Lo que pasa es que los usos y costumbres se les ha dado la interpretación que conviene, ¿verdad? En muchos de los casos, cuando nos conviene involucrar a la gente en estas actividades políticas, lo hacemos cuando no simple y sencillamente hacemos lo que sucede con ustedes en el fraccionamiento del Rosario, se les niegan todos los derechos de participación, de votar y ser votados. Así es. ¿Verdad? Así es. Mire, nosotros vemos que aquí, lejos de que sea la participación ciudadana a la que les interese, a las autoridades, es la cuestión económica. ¿Por qué pensamos esto? Porque los recursos federales del ramo 28 y 33 han llegado de la siguiente manera. En el 2011 se recibieron 13 millones 151 mil 961 pesos. En el 2012, 14 millones 810 mil 466. En el 2013, 14 millones 284 mil 682. Que usted sabe de que estos ramos 28 y 33 se dan de acuerdo al número de habitantes de cada comunidad. Permítame, vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos con este tema, regresando de este corte comercial. Estamos transmitiendo a través del canal 152 de Easy, esto es Espacio Ciudadano. Y hay una línea telefónica directa para que usted se ponga en contacto con nosotros. 205-6300. Puede hacerlo también a través de los mensajes de texto desde su celular. 951-172-5797. Vamos y regresamos. ¡Gracias!